¡Vaya! ¡Parece que hoy toca cocinar! ¡Dale al play y diviértete con las recetas de Alex y Lili! ¡Hola Alex! ¡Hola Lili! ¡Qué divertido! ¡Parece que hoy tenemos recetas de cocina! Podemos cocinar pizza, o unos gofres, galletas navideñas... ¡Oh sí, la Navidad ya ha pasado! ¡Y por último, helados! ¡Tiremos de la palanca a ver qué nos toca! ¡Con tanta comida me está entrando hambre! ¡Mmm, qué rico! ¡Nos ha tocado aprender a hacer gofres! Pero primero tenemos que ponernos el uniforme. Alex, Lili, ¿sabéis qué uniforme necesitamos para cocinar? ¡No Alex! ¡Súperman es un superhéroe! ¡Lili ha acertado! ¡Vamos a disfrazarnos de cocineros! Primero las chaquetas para no manchar el body. ¡Ahora los pantalones! ¡Y por último, los gorritos! ¡Y ya estamos listos para empezar a cocinar! ¡No esperemos más! ¡Vamos a ver qué tenemos en la nevera! ¡Hala! ¡Cuántas cositas! Tenemos un montón de ingredientes para hacer nuestros gofres. Pero primero necesitamos... ¡Una gofrera! ¿Qué necesitamos ahora? ¿La masa para gofres? ¿Los siropes? ¿Las virutas? ¿O la verdura? ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Primero abrimos la gofrera. ¡Y ahora echamos la masa para hacer dos gofres! ¡Y para no quemarnos al cogerlo necesitamos unas pinzas! ¡Ya están listos nuestros gofres! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Y ahora vamos a decorarlo con Alex y Lili! Primero apagamos la máquina de gofres. ¡Y ahora a decorar! Lili, a ti te ha tocado un gofre con forma de corazón. ¿Qué sirope quieres para tu gofre? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Chocolate! ¡Qué buena elección! ¿Y ahora qué podemos añadirle? ¡Qué buena idea, Lili! Cogemos las fresas y las colocamos. ¿Qué te parece si ahora añadimos virutas de colores? ¡Genial! ¡Ya tenemos el gofre de Lili listo! Alex, ahora es tu turno. ¿Qué sirope eliges para tu gofre? ¡Mmm! ¡Qué rico miel! ¡Y además es muy sana! ¿Y ahora qué quieres añadir, Alex? ¿Sirope de fresa? ¡Eso ya no es tan sano! ¡Pero está bien! ¡Un día es un día! Bueno, Alex, creo que es suficiente, ¿no? ¡Y claro, con tan buena pinta! ¡Yo también me he preparado uno! ¡Ya tenemos nuestra medienda lista! ¿Y a vosotros, qué receta de gofres os ha gustado más? ¿La de Alex o la de Lili? ¡Dejadnos un comentario! ¡Vamos a jugar a disfrazarnos de una profesión! ¿Cuál es vuestra favorita? ¡Dejadnos un comentario! ¡Nosotros hoy sortearemos entre bombero, astronauta, policía y cocinero! ¡No esperemos más! ¡A jugar! ¡Qué bien! ¡Nos ha tocado el disfraz de bomberos! ¡Qué responsabilidad tan grande! ¡Empecemos! ¡Pero ops! ¿Por qué os tenemos aquí a los dos? ¡Veamos qué hay en el vestidor! ¡Hala! ¡Qué sorpresa, chicos! ¡Es un regalo! ¡Pero qué chuli! ¡Es un coche de bomberos! ¡Qué divertido! ¡Mirad cuántas piezas tenemos! ¡Hay que montarlo! ¡A jugar! Aquí tenemos la base de nuestro camión de bomberos. Pero necesitamos un montón de piezas para jugar con él. Primero le pondremos las ruedas para poder ir a toda velocidad. Y ahora el claxon para pitar muy fuerte. Con las escaleras podremos salvar un montón de gatitos de los árboles. También necesitamos la sirena para avisar de que vamos con urgencia. ¡Y sin la manguera no podremos apagar los fuegos! ¡Listo! ¡Ya podemos jugar con nuestro coche de bomberos! ¡Qué bien nos ha quedado el juguete, ¿verdad? ¡Sí! ¡Todavía no hemos acabado! ¡Toca disfrazarse! Primero cogemos los uniformes. Uno para Lily y otro para Alex. Y para proteger las cabecitas necesitamos un casco de seguridad. ¡Ya estáis listos! ¡Mirad! ¡Ya tenemos el disfraz de esta semana de bomberos! ¡Qué chuli! Parece que hoy vamos a vestirnos para una estación del año. Tenemos la primavera con un montón de flores. Y el verano con el sol calentito. También el otoño, cuando caen las hojas. Y por último, el invierno, que es cuando hace frío y nieva. Así que vamos a ver qué nos toca hoy en la ruleta. ¡Qué bien! ¡Nos ha tocado el invierno! Así que vamos a tener que abrigarnos. ¿Y sabéis qué es lo más divertido de la nieve? ¡No, Alex! ¡Eso es en verano! ¿Y tú, Lily? ¡Sí! ¡Esquiar! Así que vamos allá. Parece que hoy empezaremos contigo, Lily. ¿Estás lista? Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. ¡Mira, Lily! Con toda esta ropa seguro que no pases frío en la nieve. Primero te pondremos el abrigo. ¡Muy gordito! Y ahora las botas, para que los pies no se queden fríos. Y si abrigamos los pies, ¡también las manos! Para que las ideas también estén calentitas, ¡un gorrito! ¡Lista, Lily! Ahora ya puedes ir a disfrutar de la nieve sin pasar frío. ¡Hola, Alex! ¿Estás listo para abrigarte? ¡Vamos a ver qué tenemos en el vestidor! ¡Guau! ¡Vamos a empezar a abrigarte con esta ropita! ¡Pero qué bien te queda, Alex! Ahora te colocaremos las botas. Y los guantes, para coger la nieve sin quedarte helado. Y estas gafas tan chulis son para que no te entre nada en los ojitos. ¡Listo! ¡Vamos a verte con Lily! ¡Qué bien! ¡Ya podemos ir a divertirnos a la nieve juntos! ¡Oh, a ver! ¿Qué pasa hoy? ¿No os gusta la ropita? ¡Ah! ¡Pero bueno! ¡Qué envidiosos sois! ¡Unas gafas para Lily! ¡Y el gorrito para Alex! ¡Y por último, necesitamos los esquís! ¡Pero bueno! ¡Hoy no paráis de quejaros! ¡Aquí tienes, Alex! ¡Vamos a abrir el panel! ¡Qué raro! ¡Esta caja ni siquiera está envuelta! ¡Y tiene agujeros! ¡Mirad, chicos! ¡Se está moviendo sola! ¿Qué creéis que habrá dentro? ¡Huera! ¡Es un perrito súper adorable! ¡Pero está un poco sucio! ¡Vamos a tener que darle humo en baño! ¡Vamos allá! ¡Ya estamos listos para quitarte todo ese barro! ¡Cuántas cositas! Primero vamos a echarte este champú especial para perros, que te va a dejar un pelaje precioso y limpito. Y ahora hay que enjabonarse para quitar bien toda la suciedad. ¡Con cuidado! ¡Verás qué pelo más suave y bonito te va a quedar! ¡Vale, vale! ¡Con cuidado! ¡Vamos a enjuagarte antes de que llenes todo de espuma! ¡Perfecto! ¡Vamos con Alex y Lily! ¡Alex, Lily, ¿sabéis qué toca ahora? ¡No, Lily! ¡Alex ha acertado! ¡Antes de poder jugar con él, tenemos que secarle! ¡Vamos a secarte bien antes de que llenes todo de agua! ¡Ya estás listo! ¡Espero que ahora no vayas directo a un charco de barro! ¡Eh! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué será lo que quiere? ¡Claro! ¡Tenemos que ponerte comida y agua fresquita! ¡Qué atenta has estado, Lily! ¡Listo! ¡Y ahora! ¡Vamos a ponerle este collar con su nombre! ¡Es verdad! ¡Pero si aún no hemos escogido un nombre para nuestro perrito! ¡Decirnos en los comentarios qué nombre os gusta para la nueva mascota de Alex y Lily! ¡Ahora sí! ¡Estamos listos para divertirnos! ¡Parece que tiene ganas de jugar! ¡No olvidéis de decirnos el nombre que le pondríais a nuestro nuevo cachorro! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡No quién! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Hay nunca! ¡No es en el próximo vídeo! ¡Inc studentsos en el próximo vídeo! ¡Estamos》